¡Hola! Soy Maca Alvarez y bienvenidos a mi canal El video de hoy es un vlog, como se pueden dar cuenta Estoy en filosofía y estoy haciendo un trabajo Estamos en Meet, pero el profesor se fue Estamos haciendo un dibujo Y ahorita tiene que volver a ver qué hicimos Y ese es mi dibujo Nunca he sido buena para dibujar, pero bueno, equis Está horrible Paco, ¿qué quieres? Ignoré el desorden en mi escritorio Estaba en intermedio de clases Ahora tengo español ¿Y qué hora es? Pensé que iba tarde, pero no me quedan 3 minutos Después tengo recreo de media hora Y ahí es que desayuno Los primeros días desayunaba antes de las clases Pero no sé, como que no me daba hambre Entonces ahora estoy desayunando en ese hueco Y ya, eso es todo La verdad es que esto es muy aburrido Porque no hago nada, pero bueno Ya terminé español Y son las 9.51 creo Entonces voy a bajar a desayunar Ahora sí Ya desayuné y he estado lavándome los dientes Y en 2 minutos tengo inglés Entonces deséanme suerte porque no me gusta De hecho es muy chistoso Porque inglés es una de mis clases favoritas en el colegio Pero no me gusta virtual para nada Porque no sé, solo no me gusta Listo, acabo de terminar inglés Es que lo único que digo es que termine clases Así que empecé clases Pero eso es todo lo que hago Y ahorita tengo Electiva O sea, tengo comportamiento animal Y estamos haciendo un trabajo con unos Valga la redundancia de animales Creo que voy a escoger unos leones Y son muy lindos Estaba corrigiendo unas cosas en inglés De un quiz que hicimos hace rato Son las 11.43 A las 11.50 Tengo la clase que les dije Y ya salgo a almorzar a las 1.10 Y después ya tengo la tarde libre Bueno, libre Porque tengo que hacer tareas Tengo que leer un libro Porque no adelanté nada en la Semana Santa Y espero el miércoles terminarlo Son 40 páginas Entonces es cero grave Pero quiero dividirlo entre hoy y mañana Para que no me quede pesado Y creo que tengo un quiz de química Entonces pregunté por el grupo de mi Estoy muy desplucada Pregunté por el grupo de mi curso Para ver si hay Entonces, sí, sí Me toca estudiar Es una lectiva de comportamiento animal Creo que ya les dije eso Pero bueno Y el semestre pasado Yo tenía Mike Que es de Métodos de análisis De información criminalística Y era muy, muy cool Mike era lo máximo Ahora nos desconectamos del MIT Y vamos a investigar una cosa De los leones que les dije ahorita Entonces me voy a poner a buscar videos Ya terminé el comportamiento animal Probablemente ya me llaman a almorzar Bueno, no sé Y si no Me voy a quedar viendo YouTube Mientras tanto Como descansando Acabo de almorzar Eso me lo llevo grabando Entonces pues Sorry Se me olvidó grabar como raro Pero ya es de noche Y hablé con mis amigas Como por dos horas literal Y después hablé con otra amiga Terminé de leer Hace como dos segundos Mañana tengo examen de química Entonces tengo que estudiar Y ya Me voy a alistar para dormir Chau Chau Listo Son las 9 y 51 Acabo de terminar Hace literalmente un minuto Sociales Entonces Voy a bajar a desayunar Y luego subo Y tengo matemáticas Y mi perra está ladrando Como raro Ya volví a desayunar Y comidaría pasta muy rica Y jugo de naranja Estoy envuelta en esta coja Porque tengo mucho frío Y me voy a poner a estudiar Química Porque tengo examen Y no estudié Después tengo matemáticas Y después Tengo química Y esta tarde Tengo que hacer una videollamada Con unos amigos del curso Los han visto De hecho Mi vlog ya está Con Majo y con Trox Si quieren ir a ver ese vlog Cuando terminen de ver este Les voy a dejar la tarjeta Por acá Para que vayan Y después voy a hablar Con mi mejor amigo Porque hace rato No hablé con él Entonces vamos a hacer FaceTime esta tarde Y voy a ver Si tengo tiempo De editar este video Porque lo quiero subir este jueves No sé si Si lo voy a subir el jueves Yo creo que sí Son las 11 y 48 Y en dos minutos Es mi examen de química Entonces Deseenme suerte Terminé el examen Y creo que se me fue bien Ya es la 1 y 25 O sea salí hace 15 minutos Estoy conmemorado el hambre Entonces ya ahorita Me van a llamar a almorzar Mientras tanto Estoy descansando Viendo videos de YouTube ¡Mía! Oiga, diga hola Hola Mi hermano entró Y le puso la cobija No se la supo quitar Entonces se la dejó encima ¡Mía, ven! ¡Hola, niña! Ya son las 6 y pico Y esto es muy oscuro Como se pueden dar cuenta Mi papá me llamó Entonces voy a ir a cepillar a Mía Porque bota mucho pela Mi mamá me hace cepillarla todos los días ¿Cierto, mía? Ven, vamos Ven Y luego le hago con este cepillo Que es como un rastrillo Que lo que hace es quitarle el pelo muerto Mía, no Es que ella huye Pero no le duele ni nada Solo huye O si no Botaría todo eso al piso Y mamá la mata Y me mata de paso Y después le echo talco Muy bien Estoy muy feliz Ya comí como empanadas Que estaban muy ricas Llego un paquete Y llega un forro de mis airpods Que está muy bonito Entonces estoy muy feliz Y obviamente lo desinfectamos Con una maquinita que tenemos Y son las 8 y media Pero estoy como muero del cansancio Y esta mañana casi no me puedo levantar Del sueño que tenía Entonces me voy a alistar para dormir ya Perdón por la luz Porque está terrible Ya yo sé Ahorita solo me estoy lavando la cara Ya me empillame Y me voy a acostar a dormir Porque estoy muy cansada Así que hasta mañana No he grabado nada hoy Como nada Es básicamente lo mismo Que los otros días Entonces pues supuse Que no era muy interesante ver eso Como vieron Estaba en mi clase De producción musical Avanzando una canción mía Y ahorita voy a almorzar Luego voy a hacer Un trabajo de inglés Y luego voy a editar el video No había grabado No había grabado un a otro Entonces esto lo estoy grabando El día que están viendo el video Si es que logro subirlo el jueves Porque se cayó el internet En mi casa Pero bueno Eso fue todo por el vlog de hoy Espero que les haya gustado mucho Si llegaron hasta este punto del video Comenten un emoji de elefante Porque aquí tengo un elefante chiquito Denle like Suscribanse abajo Y prendan la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique Cada vez que suba un nuevo video Que son todos los domingos Y tal vez los jueves Gracias por ver Bye